Buen día a todos chavales, hoy lo que vamos a hacer es que me voy a bañar y creo que está pasando cosas muy extrañas en la casa, entonces voy a dejar este acá, avísame si ven algo, pero primero voy a agarrar esto, ok chicos, espero que haya pasado algo porque si no, bueno, ahí los dejo, chao, perdón si escucháis algo o es amplio, no, 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 es increíble tu vas a irnos, yo no, 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 mean unercionada Gracias. 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 ¿Ok? Está derecho. Eso sí, subo bloques rápido porque voy 84 bloques por segundo porque tengo una posición de doble. Pero bueno. Gracias. 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 por aquí bueno no te mi sé te puedo ver mi casa ¿Cacanías? ¿Puedo o piso hice? ¿Puedo o piso hice? ¿Puedo o piso? 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 ¿Es imposible avanzar ahí? ¿Puedo o piso? ¿No es imposible avanzar ahí? ¿Pero qué me estás papilando, no? ¿Qué me estás papilando, no? ¿Es imposible avanzar ahí? Jajaja A ver ¡Oh! 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 ¡No! ¿No te quedaste el payaso? ¡Oh! 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 Soy el pinche de jordo Soy el pinche de jordo Soy el pinche de jordo ¡Gracias! ¿Cómo me espalda este video? Y si alguien comenta en el comentario de que pasó... Se llevará... Tu tu tu... Según... Tercera parte, si no me vas dando el video... Al topo no... Vamos a hacer esta serie cada vez más... Y mejor... Bueno, voy a parar el video porque va a venir mi pinochao... ¿Vale? Te espíanse para llegar a los cincuenta suscriptores... ¡Hasta luego!